Al menos 49 personas perdieron la vida y 300 han resultado heridas en un gigantesco incendio, ocurrido en un almacén de contenedores en Sitakunda, en el sureste de Bangladesh. El incendio no está en curso y los últimos reportes dicen que 49 personas murieron en el incendio, incluidos entre ellos 5 bomberos. Desafortunadamente se espera que el número de víctimas aumente porque el fuego aún no está completamente bajo control. Muchos de los heridos sufrieron cortes en las extremidades y al menos 3 personas con más del 65% de quemaduras en el cuerpo. El incendio se desató ayer a las 9.20 de la noche, en el servicio de contenedores BM ubicado en la zona de Sitakunda, en Chittagok, a unos 20 kilómetros del puerto marítimo más grande de Bangladesh. Al momento de la explosión, en el interior del depósito habían unos 250 trabajadores. El jefe de servicios de bomberos explicó que a medida que las llamas empezaron a propagarse, algunos de esos contenedores poseían productos químicos altamente inflamables, y algunos de ellos todavía están siendo explotados. En la actualidad, el país asiático dispone de 19 depósitos de contenedores privados, y cuatro de ellos se encuentran en Sitakunda. Los incendios y accidentes industriales son comunes en Bangladesh, un país con escasas medidas de seguridad y en el que suele haber un gran número de víctimas. Recordemos en 2019, un incendio en una planta de productos químicos en la capital Bangladesi, mató a 70 personas e hirió atrás 55. Siete años antes, en el 2012, al menos 119 personas murieron en un incendio en una fábrica de ropa en el país asiático. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta noticia? Recuerda dejarla acá abajo en los comentarios, dejar tu me gusta y suscribirte para estar informado o informada las 24 horas del día. Muchas gracias.